Hay quienes se creen muy vivos Estoy embarazada ¿De quién? Abusan Nunca le voy a dejar la mano Engañan Soy mujeriego, me gusta la mujer Traicionan Él me engaña, él me engaña Pero cuando se encuentran frente a Laura ¡Amenáza la delante mío! No sabes cómo soy yo, ¿no? ¡Tantarado es! ¡Me te pasa a ti, ah! Quiero que te largues Macho eres para pegarle a las mujeres, ¿no? ¿Sabes lo que yo voy a hacer contigo? Hasta los lobos se vuelven ovejas Conmigo no se juega Laura, de lunes a viernes a las 4, 3, centro, solo en Telemundo